Bueno amigos ya tengo a Tlacuache justamente enfrente de mí, es juvenil aún, la manera correcta de agarrarlo es siempre tomarlo de su cabeza y de la cola, automáticamente esta especie de delfis virginiana entra como en estado de tanatosis, es decir que comienza a hacerse muertito y libera esa sustancia olorosa que conocemos como el miscle, bueno aquí está y voy a meterlo a mi transportadora para que lo pueda llevar a liberar, es muy importante que siempre utilicemos guantes, en este caso son guantes de carnaza por si en algún momento el Tlacuache está muy estresado y nos intenta morder, también para protegernos de algunos bichos o parasitos que pueda tener en su pelaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!